Se firmó un convenio interinstitucional para el trabajo conjunto del programa Empoderadas. El programa consiste en una ayuda económica por parte del gobierno provincial a mujeres en situación de violencia de género durante seis meses, la capacitación en un oficio, que posteriormente cumplido el plazo, se le otorgará un emprendimiento para el desarrollo laboral. De esta manera, se busca impulsar políticas con perspectiva de género que contribuyan al ejercicio efectivo de los derechos de las mujeres. Hoy, a través de las distintas áreas, a través del área del gobierno, a través del área de desarrollo social, de la mujer y de la Secretaría de Participación Social, se ha ideado, a través del Ministerio de Desarrollo Social, esta idea de Empoderadas. Son mujeres que van a tener, por supuesto, la asistencia, la capacitación para luego poder desarrollar otra vez el emprendimiento. Y poder ser forjadoras de su propia actividad económica.